Yo sé que tú y yo terminamos, pero no te puedo olvidar He tenido varias mujeres, pero tú eres la oficial Baby, tú sabes que tú me haces feliz Cuando no estoy contigo, yo soy un infeliz Baby, pídeme lo que tú quieres Yo por ti me olvido de todas estas mujeres Lo que yo siento por ti es muy profundo Mi amor por ti, baby, no es de este mundo Pide lo que tú quieras, mami, que yo te lo doy Yo quiero tenerte, comerte esa boca, quiero ser tu boy Pilar de maltrato, cambio de posiciones, vas a ser mi toy Fumando todo el día, me tiene bella, mira como estoy Yo dejo mi nombre grabado en su mente y esa fecha es hoy Ella desempeña la creepy y grita bien duro cuando yo le doy Pídeme, exigeme que yo el dinero te doy Te cumplo todos tus caprichos, pa' cumplas este yo estoy Pídeme lo que tú quieras, que yo a ti te lo daré Yeah, 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 yeah El último carro es lo que sea pa' tu volver, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Baby, pídeme lo que tú quieres Yo por ti me olvido de todas estas mujeres Lo que yo siento por ti es muy profundo Mi amor por ti, baby, no es de este mundo En verdad yo te amo, tal vez dicen no creo Pero siempre hay trabajo y pilas de agetreos Sin ti no soy nada, me siento vacío Quiero darte todo, brindarte la luna, mi futuro y lo que joseo Mi abuela Mari, para no extrañarte Pensando olvidarte, en consuelo de un bate Mientras yo lo intento, no logro dejarte Regresa chiquita, nos dañamos si esto es por un disparate Nos dañamos, baby, nuestra lenda relación No, 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 no Que sabes que por ti la escuela lo deje esto Baby, pídeme lo que tú quieres Yo por ti me olvido de todas estas mujeres Lo que yo siento por ti es muy profundo Mi amor por ti, baby, no es de este mundo Baby, pídeme lo que tú quieres Yo por ti me olvido de todas estas mujeres Lo que yo siento por ti es muy profundo Mi amor por ti, baby, no es de este mundo Baby, mi amor por ti, no es de este mundo Pídeme to' lo que tú quieras Mastro y Cali J-R-1 Cosas del corazón No nos manden sus sentimientos Tú solo pides Pídeme lo que tú quieres Que yo te lo doy Yo por ti me olvido de todas estas mujeres Lo que yo siento por ti es muy profundo Mi amor 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 por ti es muy profundo